Wow, con el nuevo Herbal RBD edición limitada, mi cabello queda increíble. Obvio, ahora tu look está de lo más, ¿te gusta? Sí. Tú también registra cualquier botella en herbal.com.mx. Decide mi look y gámate la oportunidad de actuar en la nueva serie de RBD. Además, todas ganan la agenda exclusiva Herbal Essence.